Música 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 ¿Tú estás allá? Yo vas para allá. ¿Con quién tú estás? Que tú estás con Erick y un tal yo. ¿Quiénes son esos tigres, marina? Oye, que no me están enterados ahí, compadre. No, 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 no. No me involucran gente rara, compadre, que tú sabes que a mí no me gusta esa vaina. Dice el yo, con el primo mío, Erick, de los míos personales. Ese es mi hermano. Una vez, porque si no yo me voy. No, porque tú sabes, ellos son bacanos, ellos no se viven, loco. Tú sabes que es lo que es. ¿Qué vas a buscar la vaina? ¿Usted lo ve con esa gente? ¿Ese gente creen como que uno está en tembira? Hay que bajarle bacano. Hay que bajarle bacano. No se vira. Yo le voy a buscar los cuartos. Vamos a poner esa gente en el baño. Vamos a llegarle yo una vez. No, espera. Hice un miraje. Ya se va a ver dónde está esta vaina, loco. Bueno, suerte es que tengo la tola aquí, mi tía. La gente. Tienes todo ya. 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 Yo, Manin, ¿y quién es este tigre, el blanquito ese? Dime, ¿quién es ese tigre? Manin, pero no, porque ese es de los míos, loco. Déjalo así, tranquilo. ¿Tú estás seguro? Estás seguro, esto es heavy. Nada, tranquilo. ¿Cómo tú sabes cómo es eso, Marocos? ¿Eso sabes cómo es el culo? Tienes todo ya. Enseñales todo, Manin. ¡Mani! ¡Yefas! ¡Mani! ¿Cuántos hay ahí? ¿Cuántos hay ahí? ¿Cuántos hay ahí? ¡Mani! ¡Mira, ahí están todos! ¡Está bien! ¡Mira! ¡Vamos a combate! ¡Mira! 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 Oye! Yo voy a llegar a mi casa que tengo que saber cómo se baila ¡Hablamos mañana! ¡Mira! 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 ¡Vamos! 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 ¡Manín! ¿Qué te pasó? ¡Vámonos! 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 ¡Busca la pistola! ¡Baja para acá donde te dejé! ¡Vamos aquí tanto! ¡Me dieron que rodee el hoy! ¡Que hay como un aguacate! ¡Dime! ¡Manín! ¿Cómo que esta gente te dirá? ¡No se paró más! ¡Vamos mañana con mi gente para allá! ¡Con todo! ¡Está heavy entonces! ¡Ya tú sabes! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!